Hola a todos, soy Javier de la Club García. Hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio de dibujo. Vamos a dibujar una oreja sobre papel gris. Usaremos lápices de distinta dureza, un HB, un 2H, 2B, 4B y un lápiz blanco marca Faber-Castell para las luces. Usaremos además distintos difuminos. Bajo del título ha sido el resultado. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Enlaces a distintos vídeos de este mismo canal que pueden ser de interés y que por regla general tienen relación con el vídeo que estamos desarrollando. Procedemos con el ejercicio. Os recomiendo que veáis un vídeo que tenemos en el mismo canal que pondré en la cajita de descripción junto a los otros vídeos que pueden ser de interés. El vídeo este explica cómo dibujar una oreja desde el mismo punto de vista que estamos haciendo en 30 segundos porque es para hacerlo en 4 sencillos pasos. El vídeo es de muy baja calidad pero aún así sirve. Pero próximamente haré uno de mayor calidad y luego lo subiré de nuevo. Pero mientras tanto podéis verlo porque es muy fácil dibujar una oreja así de perfil en cuatro sencillos pasos como se muestra en el vídeo. Así que hemos empezado con el encaje ya realizado para poder centrarnos en la parte de la valoración tonal y en la parte de darle un volumen. aquí como como ya sabéis de otros vídeos tenemos la ventaja cuando partimos de un color gris de que tenemos un tono medio con lo cual nos cuesta menos trabajo llegar a la máxima oscuridad y nos cuesta menos trabajo poder sacar a relucir los medios tonos y los grises muy 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 suaves que ya nos da el papel. Cuando acentuamos los brillos ya tenemos para entendernos el siguiente paso. Ese tono tan sutil que es lo que nos va a dar la calidad a nuestros dibujos. Porque todo el mundo ve la máxima oscuridad, el negro más oscuro que podamos encontrar en un dibujo lo ve todo el mundo al igual que el máximo brillo como estamos poniendo ahora. La habilidad, la destreza y el conocimiento surge cuando somos capaces de ver esos medios tonos y como ya comento en este tipo de papel es más fácil. Este es un ejercicio que es yo diría que es nivel básico pero ya con algunas nociones porque las distintas rugosidades, si me permiten la expresión que tiene la oreja, hay que hacerlas bien para que no tenga un aspecto extraño, ¿no? En mi taller no es raro ver gente que dibuja muy bien, retratos, incluso retratos que hacemos en poses muy cortas. Sin embargo hacen una, hacen las orejas un poco extrañas, hay gente que le cuesta. Aún así esta es la oreja más fácil que podemos encontrar puesto que es una oreja vista de perfil, ¿no? Ya haremos ejercicios con distintos puntos de vista, incluso haremos alguno, algún ejercicio, algún vídeo mejor dicho para que entendáis un poco las orejas de visto desde distintos ángulos, ¿no? Aunque claro, eso sí os interesa, ¿no? Si me lo pedís, si hay interés en hacerlo, pues lo haré y si no, pues haré otras cosas. Veis como ya estoy aplicando una adureza un lápiz más blando que pinta más oscuro, claro para tener la lamina más blanda sobre todo en el interior de esos de esa cavidad normalmente vamos a encontrar una oscuridad bastante fuerte Ves que yo voy dibujando voy aplicando el difumino y vuelvo a dibujar encima, vuelvo a sombrear encima y así queda un degradado muy natural ya va cogiendo bastante forma la oreja normalmente cuando lo hacemos a color pintamos, mejor dicho, una oreja a color o incluso con lápices de colores da igual la técnica si usamos el color a poco que observemos la realidad vemos que muchas sombras de la oreja están llenas de mucho color rojos naranjas a veces se ven las orejas a contraluz y encontramos naranjas muy fuertes que a priori pues a nadie se le ocurre aplicarlo en otro sitio a no ser que tenga una paleta el cuadro que esté entonado de unos colores muy vivos sin embargo en las orejas curiosamente lo encontramos incluso en pinturas más clásicas con una paleta más más limitada con un claro oscuro muy marcado y una paleta más pobre o más basada en el claro oscuro que en el contraste cromático sin embargo encontramos esos esos golpes fuertes de color en la oreja pero no es el caso que nos ocupa puesto que estamos dibujándola con claro oscuro, con blanco y con negro normalmente en este ejemplo he querido pronunciar la sombra de abajo porque con frecuencia lo encontramos en el retrato justo debajo del lóbulo de la oreja encontramos una sombra a veces no o a veces no es fácil diferenciarla de la oscuridad total pero otras veces se ve claramente como es este caso aquí voy a aplicar un poco más de sombra normalmente encontramos hay sombra y en este ejemplo concreto con esa iluminación detrás y vamos a encontrar sombra seguro así que aunque mi idea inicial era no hacerla pero me está pidiendo me está pidiendo oscurecer un poco porque porque va a ganar en volumen como podéis ver estoy aplicando el lápiz goma a modo de difumino estoy difuminando la luz que aplico con el con el lápiz blanco de Faber Caster ya tiene un considerable volumen ahí normalmente en este sitio solemos encontrar un poquito de sombra porque esa parte suele tener volumen y en este sitio web hay artistas a los que no les gusta el difumino y no es obligatorio usarlos un recurso más en algún vídeo algún ejercicio de dibujo aunque lo hacemos mucho en clase pero haremos alguna demostración sin difumino para que veáis que es exactamente igual hacerlo sin difumino lo único que no queda tan enlazado o podemos hacerlo con mucha paciencia con el lápiz y el trazo hacerlo enlazado que también se puede en este caso prefiero hacerlo por rapidez y para que veáis el partido que se le puede sacar he decidido como comenté antes ponerle un poco de sombra porque creo que va va a darle más volumen a este pequeño ejercicio espero que que alguno se anime a hacerlo me puede escribir en comentarios cualquier sugerencia y mandarme la imagen si necesita que se le corrija o que os ayudemos a hacer el ejercicio estamos encantados de corregirlo si es necesario para eso subimos el material para que pueda ser de utilidad para gente que le gusta dibujar y que igual no tiene la oportunidad de ir a alguna academia o algún sitio que le puedan enseñar la técnica de una manera más directa vamos a reforzar ya los brillos porque ya tenemos el dibujo prácticamente acabado este ha sido el resultado esperamos que haya sido de vuestro interés no olvidéis darle a me gusta si así he sido suscribiros y compartir y poner en comentarios cualquier petición o sugerencia que veáis oportuna un saludo y hasta pronto